¿Se acuerdan que es mi patrón? Es el patrón, vamos a ver si ya hicieron las pases ¿Se acuerdan que andaban ahí en el riego? Y pues el chico, el raíte no hizo buen el... ¿Salimos mal? No, no hizo bien el jale, pues el viejo le gana la pisteada, pues La pisteada le gana El vicio El vicio y pues la neta dejó ahí Ahí tiró al riego y pues es un cochinero viejo Les, pues para ser la primera vez de la circona Que no tiene apodo, por cierto, que ustedes me van a ayudar a poner el apodo Bienvenidos a un nuevo video Solo saludos a su millón de Huatacambus Aquí andamos, plebes Claro que sí, como es que no Grabándoles un nuevo videíto Como ya miran el título del video Le vamos a presentar mi nueva Jeep Cherokee Bueno, creo que no le puse ese título del video Pero el nuevo carro del canal, ¿no? Que va llegando Inédito aquí para el canal Espero este video, plebes, sea de su agrado Si así, no olviden dejar su like Suscríbete a la campanita Y pues quédense mirándolo Para que miren todo el contenido Saludos Pues aquí andamos, plebes En las carreras, en la pista del Cascabel Acá por el 43 Más o menos Pues estos rumbos Aquí andamos grabándoles Acá anda mi compa Pancho La socia Y ay cabrón Acá está el chico al reyte también Hijo de la chingada cabrón Y ese milagro pues chico al reyte ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o qué? No, pero también ese milagro Para que déjame Aquí vinimos a conocer la pista Aquí le digo a todos los plebes Que les ando presentando El nuevo La nueva adquisición Ahí para el canal ¿No? ¿Qué? Vamos a presentar Solo que hay una ¿De una? Plebes y como les digo Pues aquí les vamos a presentar La nueva adquisición Del canal Miren Canal chico del reyte Y aquí atrás de nosotros Tenemos a la cheroquita esta Miren La embrujada que lleva por nombre Aquí está Andamos en la pista Cascabeles Cerca pues de aquí Del kilómetro 43 Pero Esta no es la nueva adquisición Plebes la neta Nomás se la quería presentar Para que viera que rollo Aquí viene mi compita Pues la Si la corren más Si la vienen a correr aquí A esta pista Y pues la quería presentar Porque la neta Nos dieron chance De Pues de grabarle Y pues Ahí gracias Mira acá ¿Te puedo grabar o no? No hay bronca Sí Ahí está Mira un saludo Y pago atacamos Y eso no Le da pena Le da pena Le da pena al Diego Pero Pero aquí andamos Estamos cargando ¿Ya vas a ver? Oye ¿Qué rollo chico el reyte? ¿Cómo la ve? No me voy a decir Que esta va a sustituir a la pantera A ver Está listo Plebes Para verla La nueva adquisición del canal Ahora sí La que es la La buena La buena Que es la La que va llegando Que no tiene nombre todavía Pero Pero Con la ayuda De todos ustedes La vamos a La vamos a poder La vamos a bautizar Así que Pues espero El video les agrade Y Y nos ayúden A poder un nombre ¿Por qué no? Miren Plebes A la cuenta Yo creo que De las tres A la cuenta A ver El chico Raider va a dar El conteo Y a las cuentas De tres Le vamos a A presentar A ver Y ahí está Plebes Miren Ya sin mucho rollo Esta es la nueva adquisición De ahí del canal Miren Plebes Es una Cherroquita Cuadrada XJ 1995 Miren La verdad Ahorita se la voy a presentar Así rápidamente Nada más Pero Pero Obviamente Vamos a esperar Otro videito Y por el canal A detalle Mostrándole Todo Exactamente O sea Pues sí A detalle Pues todo lo que trae La cherojona Esta Pero Ahorita Nada más Se la quería Apresentar Así rápidamente Y ahí está el ram De mi compita Diego Que por aquí Anda también El loco Por allá Anda sentado Miren A ver Allá se cansa A ver A qué güey de azul Es mi compa Diego Jajaja ¿Se acuerdan Que es mi patrón? Es el patrón Vamos a ver Si Si ya hicieron Las pases ¿Se acuerdan Que andaban Ahí en el riego Y pues el chico El raí Que no hizo Bueno Salimos mal No No hizo bien El jale Pues el viejo Le gana La pisteada La pisteada Le gana El vicio Y pues la neta Dejó ahí Ahí tiró al riego Y pues es un cochinero Viejo Cuando nos fuimos A la party Fue cuando fuimos Que la cuile ¿Quién? Jajaja No, no, no Lo cierto La patrona No nos jaló Pichigreña Oye Estamos a plaz Quédense mirando El video Esto apenas va comenzando Saludos ¿Cómo estás patrón? ¿Pensaste que te iba a llevar A la playa este güey? Sí Siempre me iba Pero este güey Terminaba en la playa En el gol Me trajo Hay 43 Pero hay que enseñar A hacer rumir Después también A venir a las carreritas Nomás A ver CPI Ahí 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 el dron Un 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 ¡Gracias! 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 ¡Se le lleva el chizo! Se le lleva el viajero. Están buscando una llanta para la vialeta. ¡Ay! ¡Cuala chingada! ¡Es como los grandes! y 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